Viene para Samu Castillejo, ojo al control, alguien la tiene que robar, aparece Sergio, podrás a la direcino, vamos a dar tallera al medio, la perdemos no, bueno yoni, yoni con todo para Carmona, aparece Carmona, podrás a la frontal del área, amaga con percutir, Carmona se va demasiado hasta el banderín de corner, se ha escorado demasiado, perdió el don de la oportunidad, con la Carmona dentro del área, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, gol, el gol del Sporting, del Sporting, del Sporting, perdión del darcea, proyectil de ¡Franes! ¡Cohete de Tebongo! ¡Johnny cogió el fusil! ¡Johnny, me vuelves loco! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Viene a apoyarle en horizontalis. Johnny retrasa de nuevo para Isma. El Torito sin prisa sentado a Belardo. A echar el pito de Malboro se levanta. Iñaki Tejada. Bueno, vamos ya en el minuto 10. Dicen por aquí que entró en la segunda parte, ahora en el Betis, Charlie Musunda. ¡Un del Betis! ¡Pero hay gol! ¡Un del Betis! ¡Un del Betis! ¡Hay gol! ¡Hay gol! ¡Hay gol del Betis! 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 ¡Gol del Betis! ¡Gol del Betis! ¡Vamos a Roberto Sevilla! ¡Roberto Estebané! ¡Gol del Betis! ¡No, no, 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 no sé, no sé, no sé, no sé qué pasa aquí. ¡Joder, gol del Betis, sí señor, confirmamos! ¡Gol del Betis, confirmamos, confirmamos, confirmamos! ¡Ha marcado el Betis! ¡José Manuel, póngame la sintonía del Betis, hombre! ¡Que sí se puede! ¡Claro! ¡Que sí se puede! ¡Vamos! ¡Betis! 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 ¡Betis de mi alma! ¡Penalti, penalti, 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 penalti a favor del Betis, penalti a favor del Betis, penalti a favor del Betis, penalti, penalti que vamos, Roberto Sevilla, cuéntame. Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor, por favor, por favor, salgo Rubén ¡Gol! Sí No me sale nada ¡Gol! Penalti fuera ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol queremos cantar en vivo y en directo! Arriba en el palomar del villamarín ¡Dios! ¡Se nos pone a huevo! ¡A huevísimo! ¡En hoy hay que meter aquí el segundo! ¡Madre mía, capitán! Cuero en medio Viene a pedirla Sergio, abriendo el campo, oxigenando, perfecto, horizontal Para que le doble Isma, Isma arriba Tony Sarabria, frontalita, recorte de Tony Tony que se va, Tony que va, puede ponerla Que venga alguien a ayudarle, Sergio Patea Sergio, ahí va ¡Qué golezo! 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 ¡Eh! ¡Qué golezo! ¡Gobetillas! ¡D'Artagnan! ¡A el larguero ya dentro! ¡La revienta el corazón de Gijón! La estalla el niño de la perilla, nos llevan volando a esa primera, me revienta el alma y el corazón, push a Sporting, toma chicharrazo, vamos, madre mía, aquí quedan segundos para que acabe el partido, es Lora el que golpea, Lora al medio para Halley, Halley va a meter, no, lo hace en horizontal, aquí ya es la comedia total, moviendo la pelota como estuviera en un rondo del colegio y en Sevilla, Roberto, aquí la invasión es tremenda de público, invasión, cientos y cientos de aficionados, se tiran literalmente al estadio, la multaca y se acaba, ahora sí, ahora sí, 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 bien, Milagro, gracias Roberto, suba de volumen, Berl y Blanco hasta el alma, Betis, Betis, un corazón entregado, cordón de seguridad por los jugadores, Luis Hernández se lleva el balón, han entrado miles y miles y miles de niños, pisando el prao, tocando los postes, abrazando a los jugadores, cordón espectacular de seguridad, Eloy, estamos en primera división, Capitán, estoy en lo máximo, mucho sufrimiento, muchas alegrías, muchas tristezas, sufrimos como nunca y seguimos en primera, impresionante en nuestro equipo, infinitísimas gracias desde aquí a todo el Betisismo, a toda la afición del Betis, a todos los jugadores del Betis, muchísimas, muchísimas gracias de corazón, de verdad, porque sin ellos esto no habría sido posible, me está flipando ver esto y yo, lo siento Capitán, pero es que le voy a dejar a usted aquí, yo es que, ¿dónde se va usted ahora? Necesito ir ahí abajo, necesito meterme en el prau ahora mismo ya, me lo pide el cuerpo porque me va a reventar una arteria aquí, hermano.